Nos encontramos en la gastro terraza del Boulevard 171 Trollano. En la feria va a permanecer abierta con un horario especial, así que hemos venido a informarnos porque ya sabéis, si tenéis niños también y queréis un poquito más de tranquilidad y no tanta bulla, pues ya sabéis, un lugar donde podéis también tomar lo que os apetezca. Vamos a hablar con la responsable para que nos hable de ese horario especial y de lo que van a tener también para esta feria 2017 de San Pedro Alcántara. Hablamos con Elizabeth Gómez, ella también es responsable de aquí del Boulevard de este gastro terraza y que nos va a hablar del horario especial también para la feria. Y también vamos a conocer un poquito más de la gastronomía, de lo que tienen aquí y sobre todo, importantísimo, el horario, para saber que estamos aquí muy cerquita de la feria, a dos pasitos, así que nos informamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ya tiene esto, ya huele a feria, ¿no? Como se lo hemos de decir. Ya huele a feria, sí. Bueno, y además hoy tiene cositas especiales, horario especial para estos días, para que la persona que no quiera tanto bullicio y quiera sentarse aquí en la terracita y disfrutar también de este buen ambiente, pues que pueda hacerlo, ¿no? Otra alternativa, otra alternativa. Claro que sí, estaremos abiertos desde las 12 de la mañana hasta el cierre. Entonces, tendremos todo tipo de comidas caseras muy buenas, copitas y sobre todo mucha marcha. ¿Qué es lo típico aquí del lugar? Cuéntanos, en el 171, ¿qué podemos encontrar? Pues de todo un poco y sobre todo estar a gusto y como en casa, estar como en casa. Hombre, y cómo no, la pastelería, que trae Troya, ¿no? Fresquita, todos los días, recién hecha, que estoy viendo y las palmeritas, bueno, de todo, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, de todo. Tenemos eso, tenemos pastelitos de todas las clases, palmeritas y después la cocina, pues tenemos de todo, paella, potaje, callos, vamos a tener un poquito de todo y nada, que vengan, os invito a que vengáis, lo probéis todos y lo paséis muy bien. Feliz feria. Feliz feria a todos y a vosotros también, ¿no? Que dentro del trabajo, que también hay que tener el chis de disfrutar. Pues muchísimas gracias y aquí vendremos a verte algún día que otro. Tendremos un día de flamenquito. Ah, ¿qué día? Pues no sabemos qué día. No lo sabemos todavía, pero vamos a tener flamenquito y vamos a tener... Pero en las redes sociales ponerlo así. Sí, lo pondremos, lo pondremos. Para que lo conozcamos. Bueno, pues nada, feliz feria a todos y a vosotras. Muchas gracias. Y a pasarlo bien. Muchas gracias.